Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy. Bueno, pues Mappé tuvo un bonito gesto con Navas, se fue a celebrar su gol, su último gol en su campo con Navas. ¿Por qué? Porque era último partido de Keylor, no va a estar en los siguientes, no juego titular porque Luis Enrique pensaba que no era el último partido, ni lo sabía este tío, va, de verdad. O mejor sí lo sabía y se la sudaba también, porque sabemos cómo es Luis Enrique, un tipo poquito sin ningún tipo de vergüenza y bueno, pues tuvo ese gesto de ir por lo menos a celebrar el último partido de Navas en el PSG. Al final, bueno, Navas en el PSG, suplente, le dará igual marcharse, a lo mejor sí que le hubiera gustado jugar su último partido, pero es que Luis Enrique es Luis Enrique y bueno, por lo menos Mappé tuvo un gesto bonito, por lo menos. Hay que decir las cosas buenas de este señor, que Mappé ha tenido cosas muy feas, pero bueno, bonitas a veces de vez en cuando, así que bueno, aquí por lo menos se acuerda de eso, mientras que Luis Enrique es que Luis Enrique de verdad, madre mía, vaya, paso. Así que bueno, ojalá en el Real Madrid tenga una actitud buena, que no haga nada raro, por favor, que no lo creo, es uno contra muchos. Aquí quiere, me imagino, ganar muchos títulos, cosa que en el PSG no lo ha ido tan bien, así que bueno, un bonito gesto.